Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal En este nuevo video vamos a hacer el vamos a hacer un test pero no de tripofobia sino de arachnofobia yo tengo bastante fobia yo tengo bastante miedo como que me da una sensación así a las arañas pero pero si la voy a superar, mi mayor miedo a las arañas y no se si puedo superarlo sin nada mas que decir voy a comenzar vale oh no oh por que por que pero 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 que especie de araña es esta que especie de araña es esta con una con una cara feliz así amarilla que raro esto es photoshop no creo 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 que es photoshop nunca he visto una araña así en toda mi vida nunca he visto esto puede ser photoshop que raro seguimos me pone nervioso muy nervioso estos vídeos ¿como? pobre señora pobre chica estoy hablando bajo porque mi hermana está durmiendo no se escucha nada no hay audio al parecer creo que va que va a hacer esto creo que he visto creo que he visto si yo creo que he visto no 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 mudate de casa y ya está mudate de casa rápido mudate de casa rapidito me da miedo oh no esto es como una especie no sé no sé si todas las arañas hacen esto pero no sé por qué por qué algunas arañas creo que su cuerpo está totalmente cubierto de arañas muy pequeñas creo que son sus hijos no sé no sé no sé creo que creo que son sus hijos no sé dura 7 minutos no no un hoyo al parecer como vistes eso es una araña no sé si es muy grande pero se ve muy grande creo que es más grande que mi palma no no por qué vistes eso no tan grande es pero por qué pero qué está haciendo este tío de acá para qué lo molestan dios mío son son un montón de arañas pequeñas así lo que no me gusta lo que me provoca es las patas que se mueven yo tengo miedo a las cucarachas a insectos sabes pero no pero no a todos los insectos no qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó no por qué puede ser que la chica no tiene miedo a las arañas eso está eso está muy clarito eso está muy claro pero por qué lo metes a la boca puede ser que sea su mascota eso sí pero para qué la metes a la boca qué te pasa eres tan tú amas a las arañas eso sí son animales eso pero nada nada se pone las gafas de Toon Life se acabó el vídeo se acabó ah no o se repite creo que se repitió otra vez el vídeo vale creo que he visto enterito el vídeo solamente que lo repitió una vez otra vez vale lo repitió y nada no quiero ver no quiero ver más veces porque me está provocando como una sensación bien raro en el cuerpo las patas que se mueven así pero bien sensual y nada si te provoco algo dale like a este vídeo y suscríbete o si no voy a tu casa y te mato si voy a tu casa y te mato bueno es una broma like si te provoco algo en el cuerpo raro y también suscríbete vale bueno hasta aquí lo dejo y chao es que no puedo es que va ¡Gracias!